Hoy solamente estamos en gimnasio, los demás días hemos estado en cancha, sintética o normal, sí que nos hemos entrenado sin problema, con un poco de frío, pero entrenamos igual. Independiente del tiempo, nos preparamos bien igual, sabemos lo que nos jugamos y cada entrenamiento lo estamos haciendo de buena manera. Me he ido acostumbrando rápido, adaptando a todo en general, a lo que quiere el equipo, al tiempo, a la ciudad, así que me he sentido muy cómodo, así que nada, ahora cada día me he sentido mejor adaptándome lo más rápido posible. Tuve la fortuna de entrar en un partido que tenía un ritmo y justo entré en la dinámica de lo que se estaba jugando, creo que entré claro en lo que tenía que hacer y por suerte se dio un triunfo para el equipo. La liga chilena, sudamericana, generalmente es un poco más lenta, acá el ritmo es mucho más intenso, de hecho en los entrenamientos al principio igual me ha costado un poco y ahora me he sentido mucho mejor, sí que es una gran diferencia de jugar en Sudamérica que estar en la liga española. La afición apoya mucho, en el momento de entrar también, y esperamos que nos sigan apoyando durante todo el campeonato. Ahora yo creo que si bien el resultado fue positivo, tenemos que seguir en eso.